¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Aniam, por si acaban de descubrir mi canal. Y el video de hoy es otro video de Backstage Secrets. Yo ya había hecho este video, pero con tema del pelo, con todos los secretos de los profesionales del pelo. Pero dije, quiero hacerlo con cosas de maquillaje, porque a mí me encanta el mundo del maquillaje, pero que se vea natural. Entonces escogí los trucos favoritos, me puse a investigar, hablé con amigas que son maquilladoras profesionales, ellas me compartieron un montón de trucos que sé que pueden añadir a su rutina, a mí me parecieron maravillosos. Así que sin hablar tanto, empecemos con el video. El primer truco, yo sé que muchas ya de pronto lo han escuchado, y tiene que ver con la Beauty Blender o con la esponjita que ustedes usen para maquillarse. Siempre lo ideal es humedecerla, pero realmente lo que hay que hacer es poner la esponja debajo del chorro del agua y que se absorba toda, toda, toda el agua y quede totalmente mojada. Entonces cuando ustedes hacen esto, la escurren un poquitico, la esponjita como que se vuelve más grande, se vuelve un poquito más suave y al momento de aplicar la base, esto va a hacer que penetre más, que la piel quede más hidratada, que se vea como más lisita y no se vea como con grumos la base. Entonces este tip para que la piel les quede luminosa y lisa es el mejor. Empapar la Beauty Blender. El segundo truco tiene que ver con dejar la piel glowy, divina, que es mi cosa favorita en el maquillaje. Y para las que no saben, hay dos tipos de iluminador. El iluminador en polvo, que todas conocemos, que se aplica con la brocha o con los dedos. Y el iluminador líquido, que deja un efecto súper natural en la piel, como si realmente ese fuera el brillo de su rostro, que no tuviera necesidad de aplicarse capas y capas y capas de iluminador y que se les vean rayas. Entonces por eso yo prefiero el iluminador líquido. Este maquillador decía que para la pasarela que iba a ver necesitaba que se viera demasiado natural la piel. Si ustedes no tienen líquido, es súper fácil hacerlo, entonces aquí viene el truco. Lo único que tienen que hacer es combinar un lip balm, o sea un hidratante para sus labios, con el iluminador en polvo. Lo que pueden hacer es rasparlo un poquito con la brocha. Combinan estas dos cosas en su mano y con los mismos dedos van aplicando el iluminador y de esta forma se va a ver demasiado natural y no van a aparecer como lámparas así que brillan con una línea acá, sino que ustedes brillan por sí solas. Entonces iluminador líquido, pueden hacerlo en su casa y les va a encantar. El tercer secreto tiene que ver con los granitos que a veces no salen y no tenemos ni idea de cómo taparlos. Casi siempre lo que hacemos es coger el dedo o una brocha plana, aplicamos concealer o corrector y aplicamos de una en el grano. Y realmente lo que esto hace muchas veces, si no lo sabemos hacer, es que se note más el grano porque le aplicamos mucha cantidad de corrector y se ve como algo extraño. Entonces el truco está en usar una brocha totalmente diferente para retocar el grano. El truco que leí, la idea es que usen una brocha que sea como con la que difuminamos las sombras, que se llama como fluffy, que es como una brochita así. Y lo que hacen es aplicar un poquito de concealer y van construyendo el color en el granito o en la manchita que tengan. Entonces de esta forma se va a ver más difuminado, se va a disimular más el grano como en los bordes, no se va a ver exagerado y se va a ver natural. Como que tienen un granito pero está por allá escondido, si lo hacen con esta brocha y con el concealer adecuado. Este es uno de mis tips preferidos. No lo encontré específicamente en algún maquillador que lo hiciera, pero es un tip de belleza que les va a servir un montón cuando se vayan a arreglar y tiene que ver con la crema del contorno de ojos. El truco está en siempre mantenerlo en la nevera. Cuando el producto está frío, lo que hace es que mejora su efectividad, ayuda a que se desinflamen las bolsas más rápido, quita la hinchazón. Si tienen crema de contorno de ojos, métanlo en la nevera y van a ver cómo les va a desinflamar de rápido las bolsas. Este siguiente truco es uno de mis favoritos porque a mí me encanta encontrar el tono del labial perfecto y a veces es muy difícil porque cuando uno compra un labial, digamos que en el empaque se ve de un color y uno lo compra y cuando llega a la casa y se lo aplica, como que no es el color que queríamos, me ha pasado demasiadas veces. Entonces el truco es combinar un labial nude que tengan, que de pronto no las mate tanto porque no les gusta cómo se ve el color, con una tinta de labios que sea como bien intensa. Yo les voy a mostrar cómo lo hago con esta. Lo que hace esta combinación de tinta con labial mate es que le va a dar muchísima más luz y más intensidad al labial que tienen. No le va a cambiar todo el color, pero sí le va a dar como otro efecto. Y lo otro es que como lo vamos a combinar con una tinta, va a durar muchísimo más que si solo lo aplicamos con esto. Sencillamente les voy a mostrar acá cómo es el color nude normal, que vendría siendo algo así. Y les voy a mostrar cómo creo el otro color. Voy a aplicar un poquito más para que vean. Y después voy a coger esta tinta de labios. Este es un rojo súper intenso. Cojo un poquito de esta tinta y la pongo al ladito. Y luego lo que hago es coger una brochita planita como para labios y empiezo como a formar una paleta nueva de color, por así decirlo. La idea es que lo combinen bien porque las texturas son muy diferentes y no queremos que se vean como grumos ni nada así. Se toma su tiempo combinando. Y ya digamos ahí pueden ver la diferencia de el nude, que es normal, y como la intensidad que le da la tinta para que quede un poquito rojo, pero sigue teniendo el mismo tono nude. Entonces eso es lo que más me gusta. Yo he hecho este truco, lo aplico y me dura demasiado todo el día. Para los labios y crear su propio color, este tip es maravilloso. Este otro truco me lo enseñó una amiga que es maquilladora profesional y siempre maquilla modelos para revistas. Se llama Dani Bastidas, por si quieren de pronto ir a verla. Ella me decía que para clima cálido, si digamos ustedes van a ir a una boda y necesitan maquillarse o sencillamente están de vacaciones y quieren que el maquillaje les dure un poquito más, antes de aplicar la base, cogen un fijador de maquillaje, lo aplican antes de la base, les va a quedar demasiado lindo y les va a durar más tiempo. Entonces ese es el truco y me parece maravilloso. Este otro truco también me lo dijo Dani, de hecho yo ya lo hacía, pero se los comparto por si ustedes no tienen ni idea de qué se trata. Y tiene que ver con el agua de rosas o con un spray que ustedes tengan que sea de aloe, que refresque el rostro. La idea es aplicar esto antes de maquillarse, durante el maquillaje, es decir, durante el día y después cuando ya quieran finalizar. Lo que esto va a hacer es que va a calmar la piel, la va a dejar más luminosa, la va a mantener hidratada, no se nos va a correr el maquillaje. Siempre intenten tener como un tarrito de estos, los venden más pequeños y durante el día se lo aplican y el maquillaje se les va a ver súper lindo. El otro secreto me lo compartió una amiga que también es maquilladora, se llama Lau Pantoja, tiene un trabajo súper lindo y ella me decía que hay bases demasiado ligeras que no tienen de pronto la cobertura que nosotros queremos, pero nos encanta esa base y queremos como sea añadirla a nuestra piel. Entonces el truco está en dejar descansar la base unos minutos, puede ser en la mano o en una plaquita que ustedes tengan, la dejan ahí unos minutos y ya cuando vayan a aplicarla sobre la piel va a estar un poquito más densa porque ya tuvo contacto con el ambiente, ya se alcanzó a oxidar, por así decirlo. Entonces si tienen esa base que ustedes dicen me encanta, pero me gustaría que fuera un poquito más densa, este es el truco que tienen que hacer, la dejan reposar un ratico y la aplican y van a ver cómo les deja la piel de linda. Y el último truco tiene que ver con el corrector. Yo no soy de usar demasiado corrector porque siento que a veces como que se marcan mucho las líneas de expresión, se ve demasiado parchudo y prefiero como dejarlo pasar, pero este truco me pareció genial. Entonces la idea es que para tapar las ojeras o algún pedazo rojo que tengan o sencillamente para usar corrector en su rostro, combinan crema hidratante, la que ustedes utilicen, con el corrector. Combinan los dos, hacen como una pastica y cuando lo apliquen sobre el rostro se va a ver súper natural, la piel se va a ver demasiado hidratada, no se va a ver como la mancha de corrector. Si están siempre buscando un look glowy o natural, que es lo que yo siempre busco, este es el tip que tienen que hacer, mezclar hidratante con su corrector. Y listo, estos fueron los trucos, secretos, consejos que estuve averiguando en páginas de internet, en videos. La verdad es que a mí me encanta siempre aprender todos los días algo nuevo con respecto al maquillaje, que se vea natural, que nos veamos lindas. Espero que les sirvan algunos de estos trucos, cuéntenme cuál fue su favorito. Si tienen algún otro truco, escríbanlo en los comentarios para que todas podamos compartir. Y las espero también en mi Instagram por si quieren seguirme. Allá pongo videitos cortos de maquillaje, de mascarillas, de peinados. Por allá nos vemos. Y ya, las amo con todo mi ser y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!